Hay muchas ideas preconcebidas que tenemos los hombres, que nos ha dictado la sociedad y que no necesariamente son tan ciertas. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen, 6 cosas que tienes que editar a toda costa. Este espacio generalmente está construido para hombres y digo generalmente porque sé que tengo muchas seguidoras que también son mujeres y que encuentran cosas muy interesantes y atractivas en el canal que pueden ayudarles a ellas o algún hombre que conocen. Bueno, pues este video es específicamente de cosas que los hombres debemos evitar y que tiene que ver con la forma en la que nos han ido educando socialmente y hay unos errores que hemos cometido todos y que aquí te quiero compartir para que no vayas a cometerlos y que esto ayude a tu seguridad, que ayude a publicar o que ayude de alguna manera a estar en control en un término social. Así que vamos a empezar diciendo la primera, que yo sé que te va a sonar extraña y que te va a sonar a veces hasta contradictoria, pero la primera cosa que te quiero pedir que evites es mirar pornografía. Déjala de lado. Y mira, si bien no me refiero a que la dejes por completo, que ya no utilices pornografía, sí te quiero decir que el impacto de la pornografía no necesariamente es positivo en tu vida. Hay varios estudios alrededor de la pornografía y de lo que genera con muchos hombres. Y lo que sucede, por un lado puede incluso bajar los niveles de testosterona porque entras en un círculo vicioso en donde ya estás acostumbrado a ver las mismas cosas, el mismo tipo de cosas siempre. Y en segundo lugar, que quizás es más importante, empiezas a generar falsas expectativas. Falsas expectativas de ti hacia ella o hacia él y falsas expectativas de ella o él hacia ti. Entonces empiezas a entrar en un círculo muy vicioso en donde si no pasa X cosa que viste en pornografía, entonces te sientes inseguro. Si no te ves como lo viste en un video, a lo mejor en una página pornográfica, entonces merma tu seguridad. Si ella no responde de la manera en la que tú creíste que iba a responder de acuerdo a eso, entonces te merma. Así que mejor déjala de lado, no por completo, pero sí puedes irlo disminuyendo y puedes basarte en cosas de recuerdos, imaginación y construcción que puedes estar teniendo, que sin duda alguna puede ayudarte muchísimo con ese mismo efecto. Así que primero vamos a dejarla de lado. Segunda recomendación, segunda cosa que los hombres debemos evitar, hablar todo el tiempo de dinero. Esta es una de las cosas en las que hemos caído actualmente. Desgraciadamente estamos cayendo en esta cuestión, en donde conozco a mucha gente que todas sus conversaciones giran en torno al dinero. ¿A dónde viajé? ¿En qué restaurante comí? ¿Cuántos ingresos tengo? No, es que voy a ganar ese proyecto que me van a pagar una millonada. Deja de lado ese tipo de conversaciones. Uno, no son interesantes. Dos, no te lo solicita la gente. Y tres, puedes lucir en la parte de la contraposición. Es decir, puede ser contraproducente, que estés hablando todo el tiempo de dinero. Generalmente el que habla mucho de dinero tiene carencias del mismo o al menos las tuvo. Así que, mejor vamos a dejarlo de lado. Tercera cosa que tienes que evitar, le llamamos el mansplaining. El mansplaining, y esto a qué nos referimos, a todas estas explicaciones que los hombres aparentemente damos en cualquier situación, como si tuviéramos la verdad. Como si nosotros supiéramos todo de todo. Y es bien común. Me ha tocado verlo en restaurantes, me ha tocado verlo en bares. Están viendo un partido de fútbol, por ejemplo. Y entonces está una pareja, hombre-mujer, en este caso hombre-mujer. Están viendo el partido y de repente ella dice, es que eso es falta. Y entonces él dice, no, no, no. La falta es cuando él toca esta parte del cuerpo. No, ese es fuera de lugar porque pasa esto, esto y esto. Es una costumbre. Y en esta sociedad machista en la que vivimos, nos han acostumbrado a los hombres a explicar las cosas como si supiéramos más y como si tuviéramos la verdad. Ni lo uno, ni lo otro. Así que deja de lado eso y entiende que tienes que prenderle de todo a todos. Todo el mundo tiene algo y todo el mundo sabe algo que tú no sabes. Así que abre la perspectiva y deja de lado este mansplaining. Es un comportamiento machista y solamente está perpetuando este tipo de conductas. Así que mejor revísalo porque seguramente has caído, tú y yo hemos caído igual. Entonces hay que tratar de evitarlo. Dejar de lado estos comportamientos machistas del mansplaining. Hay que tratar de dejarlo. Cuarta cosa que tienes que evitar. La frágil masculinidad al vestir, al hablar, al comportar. Dejar de lado esa frágil masculinidad. Y a qué me refiero con esto y es que es increíble. Mira, acabo de subir un short, un YouTube short, que también lo encuentras en TikTok y también lo encuentras en Instagram, en todas las redes sociales. Aprovecho para invitarlo. Pero subí un video en donde decía, el pañuelo no debe combinar con la corbata. Debe combinar con, debe hacer contraste con la corbata y podría combinar, por ejemplo, con los calcetines. Yo traiendo un pañuelo rosa y unos calcetines rosas. Y empiezo a recibir comentarios que dicen, el hombre no debe usar rosa. El rosa no es para los hombres. No uses rosa. ¿Cómo me das consejos usando rosa? El mensaje es, de verdad tu masculinidad es tan frágil como para que un color te imponga un comportamiento, te imponga la forma de vestir. Por favor, ya dejemos de lado eso. Estamos por iniciar el año 2022 y seguimos pensando esas tonterías. Ningún color implica ningún género, ninguna preferencia sexual, ninguna preferencia de género. Olvídate de todas esas tonterías. El color no tiene nada que ver, la forma de hablar, la forma de comportarte tampoco. Así que, rágil masculinidad, la vamos a dejar de lado y vamos a empezar con una cuestión mucho más de presencia y de valorar a todos. Quinta cosa que tienes que evitar. Evita a toda costa cerrar tus emociones, cerrar tus sentimientos. Si a ti como a mí nos dijeron, te dijeron alguna vez, el hombre no llora, el hombre no debe mostrar sus sentimientos, nunca llores en frente de una mujer porque te va a hacer ver débil. Si a ti como a mí te lo dijeron y te lo creíste, es momento de que dejes de lado esas tonterías. El hombre seguro, el hombre con confianza, sin importar su preferencia sexual, tiene la capacidad de mostrar sus emociones. Y te digo una cosa, te vas a ver mucho más seguro y mucho más atractivo, para ellas o para ellos, exactamente igual. Así que piénsalo de esta manera. Eso de cerrar tus emociones y no querer mostrarlo, habla de inseguridad, no de seguridad. Así de fácil te lo pongo. Es bien importante que lo tengas de ese, que tengas ese chico. Y la sexta cosa que debes evitar, y eso sí, a toda costa, es un tema de ira. Tienes que evitar la ira. Estos comportamientos que también tienen parte patriarcal, machista y demás, en donde tú tenías que defender a tu pareja y hacer que nadie se le acerque, que nadie la vea, que nadie la toque y que... Déjalos de lado. Ella prefiere que seas inteligente, respetuoso y paciente. Inteligente, respetuoso y paciente. No quiere que si alguien de repente la volteó a ver, tú, hey, ¿qué le ves? ¿Qué le ves a mi esposa? ¿Qué le ves a mi novia? ¿Qué te pasa? ¿Quieres golpes? ¿Que lo empujes? Eso solamente compromete más a tu pareja y te compromete a ti. Así que deja de lado las cuestiones de ira, sé más inteligente. Esa será la aptitud más valorada por cualquier persona y te va a ayudar a mantenerte siempre bajo control. Seis cosas que tenemos que evitar a toda costa los hombres para tener una mucho mejor imagen y para proyectar seguridad, impacto y hasta inteligencia. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejos de Imagen, suscríbete a mis dos canales de YouTube. Dos. Te voy a entregar consejos de mucho valor en ambos. Así que ahí te espero y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!